Uno dice, ay mira, ya estoy cansado, ya las cosas me cansan, ya me tiene cansado. Yo venía para acá y decía, ¿qué me tiene cansado? Me tiene cansado la cuestión del car seat, esto de que un día te dicen, el car seat va, y tú, ajá, y lo certificado, y no, el car seat ya no va, pero no lo es, no, pero necesitas tanto certificado, y todo el mundo hablando de eso en la calle. Oye, mira, entonces ya hoy lo quitaron, ya eso ahora lo del car seat ya no va. La verdad que el car seat me tiene cansado. Me tienen cansado los hoyos en la carretera. Mira, ya, es más, me acostumbré ya a los hoyos en la carretera, ya yo estoy acostumbrado, yo voy a un hoyo y lo quiero coger. Y mientras más grande el hoyo, mejor. Ya, porque es parte de nuestra vida. Tú coges a uno chiquito y dices, ay, qué porquería. Si cogieron los grandes, que me exploten las dos gomas, y me arranque todo el tren delantero, qué rico. La verdad que los hoyos me tienen cansado. Ay, Dios mío. Julián Gil y Marjorie de Sosa. Ay, Dios mío, todos los días a mí. Y el bebé, y no comió, que tú le diste comida. Yo que se lo di yo, que tú lo coge para acá, que lo coge el otro, que si dámelo a mí, que si me lo voy a llevar, no te lo puedes llevar. Ese caso me tiene cansado. Mira cómo empecé hoy, cómo empecé hoy. La multa del autoexpreso. Ay, Dios mío. Mira, yo no sé si a ustedes le han dado una multa, sí o no. Pero aunque no tengan multa, nada más de pasar por ahí un estrés. Tú dices, ¿prenderá la luz? Y si andas con alguien, chequea cuál prendió, la roja. Prendió, ¿verdad? Que tú la viste, tú la viste. Entonces uno casi se embarata el carro viendo a ver si la luz prendió o no prendió. Porque las multas me tienen cansado. Uf, qué día, qué día, cómo empezamos hoy, qué día. Aquí con esta última se va a identificar mucha, mucha gente. La dieta. La dieta. Tú vienes y dices, esta semana voy a bajar 5 libras. Las voy a bajar 5 libras, me voy a portar bien 5 libras. Entonces él empieza a comer pollo, y pollo, pollo. Y ensalada, pollo, ensalada. Y caminando todas las mañanas, caminando todas las mañanas. Y ejercicio por las tardes. Y te ofrecen bizcochos. Y ves los anuncios de pizza. Ves los anuncios de hamburguesas. Y tú aguantándote ahí. Y cuando te pesas, pesa lo mismo o 5 libras de más. Las dietas me tienen cansado. Pero si usted no quiere estar cansado, arrancamos con Raymond y sus amigos. Para afuera la tristeza. Para afuera la soledad. Nos vemos con el hashtag. La verdad que muchachos, llevo pensando en eso todo el día. La verdad es que eso cansa eso. Chacho, sí. Y tú estás bien. Sí, bien. Y tú, estás bien. Bien, yo estoy bien. Me alegro. Te ves bien, te ves bien. Bien. Te ves bien. Demasiado. Bueno, te ves ahí. Pues mira, la que tú dices que me veo bien. Ajá. ¿Qué te pasa? Yo tenía cita con la doctora. Ajá, sí, qué pena. Los otros días. Pero espera, la leí para esto se puede decir aquí. Bueno, lo estás diciendo tú. Yo no estoy, eso eres tú. Tú no estás diciendo algo. Sí, no, porque fue, ¿verdad? Ok, ¿qué te pasó? Ok, yo fui a la doctora, pues yo tenía cita y eso. Y la doctora me dice, Villanueva, usted tiene que chequearse bien. Pues se le encontró algo. Hay que meterte, sí. Hay que meterte algo por la boca. Como una máquina. Un tubo. Algo así bien como... Sí, pero es que suena... Un cable. Suena feo. Pues yo no lo quise. No, es un cable. Un cable. No es un cable, es un tubo. Sí, para chequearme por dentro. Pero no es un cable, es un tubo. Te metes un cable, te electrocuta. Es un tubo. ¿Un tubo? Un tubo para chequearte por dentro. Sí, pero un tubo no puede ser, porque entonces no es barata. No, porque no es un tubo de PVC. Es un tubito como de guama. Es, es correcto. Tiene hasta una camarita ahí. Sí, como una camarita. Sí, ok. Chacho, me dice, te tengo malas noticias. Ah, ¿encontraron algo? Qué pena, Yeye, tú estás compartiendo eso con nosotros. No, yo lo comparto para que lo sepan. Ok, qué bien. Tenía mucha grasa. Pero, Yeye, si eso no había que meter ningún tubo, si eso se ve. Eso se ve a legua. Bueno, eso me dijo ella. ¿Está seguro que el tío fue por la boca? Pues vamos aquí. Vamos. Pero lo entendí. Está bien. Ok, vamos, vamos. Sí, vamos, vamos lo que le digo. ¿Qué te tiene a ti cansado? ¿Qué te tiene a ti cansado? ¿A mí? Ajá, cuidado, no hables de la suegra. ¿Qué te tiene a ti cansado? ¿Verdad que si iba a tirar con tu tenis? No, no, la será, no. Ok. El día tiene a ti cansado, el pagaré del carro. ¿El pagaré del carro? Pero si lo compraste hace poco. No, yo lo tengo de febrero. Por eso, desde febrero. Está bien. Pues mira, pues yo los invito para que entren a Raymond y su amigo. En el hashtag, me tiene cansado, lo güey en que estás hablando. Oye, vamos a... Fácil, fácil, fácil. Entra ahí, ¿qué te tiene cansado? Puedes opinar, puedes escribirnos, lo que tú quieras aquí, a Raymond y sus amigos. Si tienes el cajo, el cajo le tiene cansado y debe poco, me lo trae a mí y yo te lo compro. ¿Y qué tú haces con el tuyo? Con el mío, pues el entrego. Se echaba el crédito, vamos a recalar, adelante, vamos con la comedia. A tu enterrado Muchas gracias, ladies and gentlemen. Tonight, we are going to see the real show of the real fight. Hey, doctor, no es inglés, es money. Bueno, creía que estaba en mi versión de mi programa en Estados Unidos en inglés. Bueno, ahora sí. Pero you're going to have a multa, ¿ok? ¿Cuá? No, una multita para ti. Bueno, vamos inmediatamente, antes de ir al caso de hoy, a compartir este mensaje con todos ustedes. Y el mensaje dice así. Chulín, culín, funflai. Abro la boca y mi lengua se cae. Ojalá, 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 tú seas mi mai. Ojalá, 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 tú seas mi mai. Se repite diez veces, pero la madre mía lo va a hacer. Así que es un mensaje de un tal, enchufe, cable. Ah, Julio Voltio. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el programa de hoy. Muy interesante. Este programa promete. Bueno, vamos a ver su nombre y la razón de su demanda. Yo soy Rubí, Rubí Yete. Ok, ok. Si es así, tiene 250 dólares de multa. Empezando, va a resolver esto. ¿Cómo va con tu nombre, verdad? ¿Tu nombre? Rubí, Rubí Yete. Rubí Yete, 250 dólares. Y su compañera también tiene un nombre así de feo. Yo soy una señorita y me llamo Missy, Missy Saña, y no tengo nombre feo. Fea, es usted. Suave, suave, suave. Suave. ¡Qué bravita! ¡Es usted, nombre raro, nombre... ¡Ay, qué miedo, avarilla! Pues, ¿sabes qué? Te voy a dar una multa desde la tercera cuerda. ¡Acá en ganas! Suave. 250 dólares de multa. Dígame, por favor, ¿por qué están aquí? Nosotras somos luchadoras. Luchadoras de verdad. Ahí está. No como esta, que es una buscona. Ella no sabe pelear. Todos los combates que ha ganado, los ha ganado sacando ojos, partiendo huesos, jalando pelo. Ella da duro. Ella da de verdad. Y eso se supone que se ha de embuste. Y ella da de verdad. Se supone que se ha de embuste. Y yo, yo estoy endiablada, endiablada. Y le voy a dar... ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está? Y le voy a dar duro, duro de verdad. Así que le invito públicamente, este próximo 8 de noviembre, en el Perlín Sorrilla, que un chabajo techo, te voy a dar como un chinche en el Facebook caliente. Suave, suave. Mira, ¿tú quieres conocer la del malleto Undertaker? Te voy a dar en una cancha llena de alambre de púa, porque lo que tú me hiciste a mí, te voy a sacar el corazón de adentro. Así que... Vamos a ver en lo que estas dos locas se tranquilizan. Dígame su nombre y cómo se defiende. Muy buenas noches, doctora. Saludos al público, a los técnicos, a todo el mundo aquí presente. No serán veojas con los técnicos, vamos, vamos directo. Mire, doctora, yo simplemente cumplo con mi trabajo. Mi mamá me decía, si a ti te dan, yo te voy a dar encima del golpe. Mi filosofía de vida es bien clara, es bien, bien clara. O sea, si quieres un beso, nos besamos. Si quieres pelear, peleamos de verdad. ¿Dónde eres? Guau, que muchos se dieron ahí Que pescosada, en estar cansada Ay, los paramédicos que se las lleven Se han dado Como se han dado aquí Vamos a ver si entiendo el caso Ustedes dicen que esto es como que Es coreografiado, como que Pero no hay un golpe de verdad Pero ella lo que hace es que da de verdad Golpea, rompe brazos, saca ojo, arranca pelo Doctora, es una abusadora Aquí hay un problema Chica, nadie quiere pelear contigo en la federación Porque tú das duro de verdad Y te dije ya, que en estas peleas Uno pelea como con los hermanos Que uno le da, pero suavecito Te voy a reventar la salud Y te lo digo, pero te voy a dar Suavecito, suavecito ¿Sí? Suave, suave Suave Oye, nos han tocado la cara Y ya te está desmantelando, oíste Por eso, suave Ayúdame Ven acá, ven acá No hay break Ven acá Ya Ven acá A ti te gusta dar de verdad Eso es correcto Yo doy de verdad ¿Tú das de verdad? Yo doy de verdad Yo quiero darte una multa de verdad De 450 dólares ¿Por qué? Y conozco a alguien que te puede dar de verdad Dale un beso a veces La besa La besa La besa Está bien Tú no sabes pelear Tú eres una bestia No, no, no Tú eres una bestia Doctora, ¿sabes qué? Que ellas usan la ketchup ahí Para la sangre No, no, no ¿Qué usan la qué? Usan la ketchup Para la sangre Yo no La ketchup yo la uso Para los gordos ¿Qué cafre eres? Cafre no, esa es la verdad La ketchup La ketchup No es la ketchup anormal La ketchup Se dice el ketchup Se dice la ketchup Ok O sea que tú dices la calor La pante La pante Mire, este, continúe, continúe ¿Qué cafre estamos hablando? Y ellas son una chata, doctora Por favor No, no, no Nosotras estamos a pelear de verdad No, no saben pelear de Para nada Mira, yo uso jenes Yo uso jenes A ver ¿Uso jenes? Y ellas la usan para No Yo saco sangre de verdad Y si te tengo que arrancar la frente Con las muelas de atrás Lo hago y te dejo esa frente Como viste Tú eres una bestia 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 No sabes pelear Ok Vamos Vamos a hacer algo La única forma De tomar una decisión A todo esto es Con un luchador profesional Ustedes dos se van Enfrentar Sí Y luego vamos a ver La bestia esta La luchadora La que habla La que dice A ver lo que hace Cuidado Vamos a ver entonces Van a pelear Le damos Con la pulga Le damos No me dañe Vamos a verle Le damos La demostración Vamos 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 Ok Estamos viendo No me dañe 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 La sombra otra vez Ahí va, ahí va Él quiere, él quiere seguir Él quiere seguir Él quiere seguir Ahí está Díganme si no somos una lucha Díganos Así no se pelea Somos profesionales Somos profesionales Somos profesionales de verdad Díganme si no somos profesionales Así se pelea Ok, vamos a ver ahora Que pase la próxima lucha Le puede enseñar a pelear Es una abusadora Es una bestia Chequea la doctora Él quiere seguir peleando Él dice que sí ¿Qué es eso? Una manucla Es una abusadora Una bestia Eso lo tengo emitido ¿Qué? ¿Usted vio? Es una abusadora Aquí no se pelea doctora Eso no se pelea Por favor a la sana A la cuarenta zanahoria Que pase acá Así se pelea No, no Eres una abusadora Eres una bestia Eres una bestia Así no se hace Ok La decisión La decisión del caso No sé el público que opina Pero a mí me pareció Número uno que está oficiado Así no puede respirar Se lo he dicho Que lo coja suave Mira que serena yo estoy Deben La decisión del caso Yo estoy serena Tranquila Bajita el sal Que deben Tú también estás oficiada Deben unirse A ser un equipo Las tres Y aprender Entre las tres Para que puedan seguir luciendo En la lucha Yo creo que es la mejor decisión Que puedo hacer No sé lo que opina el público Yo creo que deben unirse ¿Verdad? Que ustedes quieren Así que esa es la decisión Del caso Gato Gato enterrado No Hermanito Por lo que estoy viendo El letrero está desbalanceado Tienes que subirlo un poquito más Yo lo veo bien ahí No, no Tienes que subirlo Míramela ahí No, no Tienes que subirlo más Pero es que No, pero tienes que subir tú también Con el letrero Jefe Jefe Yo le tengo miedo Las alturas Pero es que el letrero Está desnivelado Está desbalanceado Y necesitamos balance En el monchi del coqui Así que por favor Sigue subiendo Se me están acabando Los escalones Pero no importa Porque ahora Que se está empezando A nivelar Está quedando bastante Ajá Dígame Yo sé que usted está ocupado Pero allá afuera Está el de los postres ¿Qué le digo? Lo de siempre Que no hay chavos No, no, no Dile que yo No, no Yo lo atiendo No hay problema Yo salgo un momento Y yo atiendo a la persona Ok Mire, lo que tengo Le voy a pedir Que ayude a su compañero Tú sabes Que tiene que seguir subiendo El letrero Seguro Porque todavía no está balanceado Cuente con eso jefe Cuente con eso Seguro No hay problema Claro, para eso estamos Para ayudarnos Voy a atenderlo Ok, muchas gracias Mira, Rajeleña Sigue subiendo Que está virado todavía Ya no puede quedar escalón Está virado No seas cobarde Trépate más No puedo Sigue, sube Está virado Estoy de la puntilla No, allá arriba Se va a caer Cuidado No Mira, no, cobarde ¡Loco! 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 Broder Tú estás bien ¿Estás bien? Estamos bien Estamos bien Estamos bien Que Me levanté con Tanto Me levanté feliz Aunque diga por ahí Que están hablando Vale a mí Te lo he dicho muchas veces No puedes cantar Esas cafrerías aquí No No cante eso Yo no quiero decir A Don Mikey Que tú estás cantando Esa porquería Pero me estás obligando Me estás obligando Adiós jefe Usted estaba aquí Mira, es que Lo que está pasando Muchachos Es indivíduo Que yo no puedo controlarlo Cantando esas cafrerías Mira, no puedes cantar Esas cafrerías Porque esto es un sitio fino Y no puedes cantar Las suciedades Que dicen los muchachos En la calle No, 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 hermano Tranquilo A mí me encanta El conejo malo A mí me encanta Sí, yo no tengo problemas Estamos bien Estamos bien Estamos bien Me levanté con Dentro Claro A mí me encanta Mira, hermanito Esto es como dice Deepak Chopra Tú sabes ¿Quién? Deepak Chopra La música Es como una musa pequeña Que camina descalza Por la playa Acompañada De cobitos y cocolias Recién nacida Tú sabes Al compás De unas olas Que son tiernas Pero en algún momento Se pueden convertir En un tsunami asesino Dame eso De verdad Tengo en la cocina Yo mismo lo preparo No le hagas caso a este ¿Cómo tú vas a insinuar Que el jefe hace eso? No le hagas caso Este es un ignorante Que no sabe de quién Y tú sabes quién es Claro que yo sé Tú sabes que él dijo Tú sabes quién es Yo sé quién es Yo sé quién es Tú eres el que no sabe quién es Yo sé quién es ¿Quién es? El que dijo él ¿Quién es? El que dijo él Es que la Chopra No, no, no Hermano Es Deepak Chopra 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 Yo sé quién es Ay, ¿quién es él? Deepak Deepak Chopra Deepak ¿Qué te voy a decir Si tú no entiendes nunca nada? Deepak Chopra Dilo Ahí está Ese era uno que pescaba Chopra La represa de Trujillo Alto Pues no Es el Deepak Tirapia Será Deepak Muchachos Les voy a decir una cosa Ustedes necesitan Coger como un tallercito De autoayuda Este, este No, no Porque yo los veo Bien competitivos a ustedes Y ustedes no se están relajando No se están disfrutando El trabajo Mira Cuando yo me siento bien tenso Ustedes saben ¿Qué es lo que yo hago? Yo hago capoeira ¿Ves? Yo hago capoeira ¿Ves? Capoeira con un poquito de Tai Chi ¿Ves? Y un poquito de Judo Es capoeira Acompáñenme Háganlo conmigo Tú sabes Muévanse Al ritmo de la capoeira ¿Ves? Al ritmo de la capoeira Y del Tai Chi ¿Ves? Y las manos sueltas ¿Ves? Mongo, Mongo Mongo, Mongo ¿Lo sintieron? ¿Sintieron el niño interior? El niño interior Lo limos Lo sentimos y lo limos También El niño está vivo ¿Sabes? Pues mira Vamos a darnos un abrazo De grupo Pero vamos a dárnoslo acá Porque el nene está jugando Ahí todavía Pero venga El niño interior Se lo trajo en regalo Eso dijo Un abrazo Un abrazo Gracias jefe Aquí los tiene Gracias Voy a estar en la cocina Hermanito ¿Ok? Gracias Oye ¿Por qué el jefe se pasa dándome cosas de comer De esas quedas Que saben tan malas? Tiene cara desmayado yo Dame acá Dame acá Dame eso No ¿Qué esmayado eres? Ay, vas enmayado tú Te lo dio por la cara de la ambulante Esmayado que tú tienes Sí, yo tengo cara de eso Pero tú tienes cara De atómico trasnochado Ay, yo tengo cara De atómico trasnochado te queda Ay, alcohólico ¿Me estás diciendo alcohólico? No, alcohólico no Atómico trasnochado Vete Suéltala Suéltala Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Vale? ¿Y ahora? ¿Ok? ¿Qué vas a hacer ahora, papá? Mira Ahí viene el jefe Viene el jefe Muchachos, perdonen Vengan acá Vengan acá Estábamos practicando un baile Ah, qué chévere Van a hacer un baile La, 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 la Hago esta cosa, mamma mía Hago esta cosa Me gusta Me gusta el baile Perfecto Miren, muchachos Se me había olvidado decirles Que las personas que vienen Son los abuelos de un amigo mío Bien querido Don Pascual y Doña Aleja Cumplen 60 años de aniversario Qué lindo Así que están celebrando en amor Yo necesito que cuando ustedes los reciban Ustedes fluyan en amor ¿Ves? Que fluyan en amor ¿Ves? Que fluyan en amor Así que ya lo saben Voy a estar en la cocina ¿En qué nos quedamos? No, espérate, 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 espérate Una tregua Vamos, una tregua Vamos a dejar la pelea Que los gomis, vean eso Que dan como que hambre ¿Verdad? Oye Ven acá ¿De qué eran los gomis? ¿De qué, de qué eran los gomis? El gomis, vean el mío Yo era jefe Estaba bueno, ¿verdad? Sabían como a que la mamá Como El mío sabía como a se le cago Buena gente el jefe, ¿verdad? Oye, no es por nada Pero Esta cosa relaja a uno, ¿verdad? Con las manos mongas Mira esto, mira Tú te imaginas Atendiendo a la gente El portal salón así Cuéntanos Mira, viene la gente ¿Dónde? Bienvenido, bienvenido Abuela, abuelita Bienvenido Abuelita, ¿sabe algo? Que si lo quieren coger Señora, yo la ayudo Porque se va a echar dos horas Sí, dos horas Ok Abuelita, ven Ojos cerrados Que esto es una sorpresa Ok Bueno, bienvenido Hoy por ahí Es una sorpresa Abuelita, tiene los ojos Hoy por ahí Espérate, abuela Que vas a chocar tu abuelo Así acá Es una sorpresa ¿Pueden abrir los ojos? No No, todavía Es una sorpresa Ok Es que ella es un poco, tú sabes Lenta, pero no importa Abuelita Yo la ayudo, yo la ayudo Vamos, vás Que tú no se llama Acá ya llegó Todavía no abren los ojos Ok No, no, no Porque es una sorpresa ¿Eh? ¡Cumpleaños! 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 ¡Adiós, español! Adiós, español Celebrando estos 60 años en amor En este aniversario Don Pascual Don Pascual Don Pascual Yo siento que usted quiere decir algo Exprécese Don Pascual Abuelito, ¿todo bien? ¿Qué fue? Ay, es que él Como que no le gusta hablar mucho en público Ay, tan gracioso Abuelo pregunta ¿Por qué no traímos a un restaurante Si él no tiene dientes para comer Ay, qué gracioso Hola, Pascual ¡Qué chévere! Yo tengo lo mío completo ¿Quiere decir algo más Don Pascual? Sí, dame un momento Porque es que él Me dice las cosas a mí ¡Qué chévere! Abuelo, de verdad ¿Tú quieres que diga? Abuelito, de verdad ¿Tú quieres que diga eso? Tengo un mensaje para ti, abuela Un mensajito para usted, señora Abuelito dice Que estos pasados 60 años Que ha pasado contigo Han sido un infierno Y que, pues Que él agradece, verdad A la vida Por hace 20 años Habérsele olvidado Cambiarle la batería al audífono Para no tener que soportarte Las cantaletas Y que solamente se quedó contigo Por los seis hijos que tuvieron Y que cuando llegues a la casa Pues tienen los papeles de divorcio Encima de la cama Abuelito Espérate No fui yo Fui yo Fui yo Fui yo Solta un niño Solta un niño Oye Oye Yo quiero decir Fue nada No fue nada Espérate Yo quiero Yo quiero decir Yo quiero decir Que yo En estos 60 años De matrimonio Tampoco nunca He sido feliz Y te quiero decir Que cuando llegue a la casa Voy a firmar Los papeles del divorcio Y también te quiero decir Que por nuestros hijos No te hubieses preocupado Porque ninguno De los seis muchachos Es tuyo Para que lo sepas Abuelo ¿Y eso fuiste tú? No Eso fui yo Que estoy fluyendo también Este ¿Y ahora? ¿Te quieres decirle algo más? ¿Me quieres decir algo más abuelo? Ay abuelo Bendito Este Conmigo no Abuela Pues abuelo Quiere que Mira no De verdad que yo no me atrevo Soma por la casa Soma por la casa Vamos allá Mira Mira Pacual Yo te voy a decir una cosa Pacual Esta tú me la vas a pagar Me la vas a pagar Pacual Me la vas a pagar Dame acá Que me la vas a pagar Dame acá Dame acá Que me la vas a pagar Dame acá De verdad que yo no me atrevo Dame acá Mira a ver Prepárense viejo Ay Dios mío Miren a ver Abuelo No, no, no A ver No, no, no Venga a pagar Compañero No, no Abuelo 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 Vamos bien 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 Tengo que decirle Que usted no se puede comportar A mí esto me parece bien impropio Yo voy a tener que suspenderlo A usted de sueldo Y a su compañero también Porque me parece súper impropio Lo que están haciendo Ustedes no están fluyendo Con el capoeira No están fluyendo Ok, usted me va a suspender a mí ¿Verdad? Y a su compañero ¿A quién? ¿A él? ¿A quién? Dios mío Señor Dios mío Estamos bien Estamos bien Vamos bien Si lo suyo tenemos Vamos a esa gran estrella Y amiga aquí de Puerto Rico Y amiga de todos nosotros Ella es Licef Ahí está Licef Hola Un momento otra vez Bueno Cada vez que te presentan aquí en Puerto Rico Todo es un éxito Todo lleno ¿A qué tú crees que se debe a eso? Ay, que tenemos tanta vida juntos Los puertorriqueños y yo Y como yo amo tanto a este país Tú has venido muchas veces a Puerto Rico Estás presentado aquí Muchas veces Y no, que aparte yo vivo la mitad del tiempo aquí ¿Tú no lo sabías? Estás acá Sí, a mí me afectó María Me desbarató el apartamento Soy parte de todo esto Él es parte de María Así es María Y de Puerto Rico Exacto Y de Puerto Rico Y de todos esos éxitos que tú tienes ¿Cuál tú crees que ha sido como que el Que me dijiste Este es el boom Es difícil porque son muchos Estamos hablando Mira, yo lo tengo aquí Estamos hablando de Treinta álbumes Ocho discos de oro Son como cincuenta Dos de platina Y son como cincuenta No, como cincuenta álbumes Porque ha habido las recopilaciones Que hacen las compañías de discos Cuando tú vas a sacar un disco nuevo Exacto Y te fuiste de la compañía Y yo te saco una recopilación Ok Para que la gente se confunda Ok, o sea que Imagínate Y de todo eso ¿Cuál tú crees? Eso es difícil Bueno, es muy difícil Pero Una canción que siempre me piden Es Lo voy a dividir Ah Es una canción que Que me escribió Roberto Olivia Hace muchos años Cuando tenía una decepción amorosa Ajá Sí Me dijo Esta canción te va perfecto a ti Y fue un exitazo Fue un éxito Cuando ustedes cantan Que están grabando Que están en el estudio Eso es como actuar Tienes que Que meterte en la historia de la canción No es cantarla por cantar Pero a la misma vez Hay que estar pendiente Que uno vaya Vaya entonando En la canción Ahora es un poquito más fácil Porque ahora Las computadoras ayudan Pero para Para Antes eso Hay que tirar con todo Ahí con todo Ahí no había El tuning Ni nada de eso O sea que había que cantar Como era Al duro y sin careta Y te pasa siempre también Yo Cada vez que te presento Te veo Me acuerdo de Eclipse total Del amor Mira mis ojos Mira Mira Ay pero espérate Yo quiero oírte cantar En serio Ah En serio Sí Ah bueno No pero vamos Vamos a hacer algo Podemos hacer algo Yo Bueno yo empiezo Y tú Yo te la soplo Yo a lo mejor te cambio la letra Yo te la soplo Porque Yo las canciones Me las sé todas a mitad Bueno Antes de Vas a estar En Bellas Artes Trayectoria El Sábado 13 de octubre Un sábado más Un sábado más En Santurce Los boletos Los puedes conseguir En Bellas Artes 620 4444 Y eso va a ser Un exitazo nuevamente Así que Gracias Gracias Eso es para pasar Una noche espectacular Ven Ven conmigo ¿A dónde voy? Esto no estaba En el libreto Esta Será la última canción Que canto para ti Ya Lo decidí Lo pensé bien No puedo más Seguir así Ahora Ahora Quiero ser libre Quiero ser libre Como antes Como siempre fui Como siempre fui Porque Ya me cansé De estar queriendo A quien no me quiera a mí Y ahora En adelante Cambiaré Mi forma de reír Antes me reía A la derecha Y ahora me voy a reír Es más Lo voy a dividir Lo voy a dividir Con gente Yo comprendo Muy diferente A tu manera de pensar Y de sentir Y te repito Que el cariño Que guardaba para ti Lo voy a dividir No voy a dividir No voy a dividir Lisette Lisette Mis amigos La tienen que ir a ver A Bellas Artes El 13 de octubre Trayectoria De Lisette La más grande Ay Shubis A mí me encanta Octubre Me encanta Halloween Todo el tiempo Yo me disfrazaría A mí me encanta Betty, Betty Dime de que tú estás disfrazada De bartender O se me ocurre En una ocurrencia ¿Y de qué payaso Estás vestido? ¿Tú de tatín O de hip? Cúpido Nena No me digas nada De ese payaso hip Porque me da un miedo Brutal Uy Dios mío ¡Ay! Mauricio Quítate esa máscara ¡Ay! Este es vacilado Porque no tiene máscara Qué estúpido Eso no es gracioso Bueno Luis Te voy a decir una cosa Eso no es gracioso ¿Ok? Mauricio no tiene una máscara puesta Exacto Gracias Rami Lo que tiene son cuernos ¡Ah! Completamente innecesario Para ayudar Que está dentro Yo te odio tanto y tanto Menos que lo único que te deseo Es que te vayas a hacer Un Brazilian wax Se acabe la cera Y te vayas a hacer 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 Tú sabes qué Mauricio Tú tienes razón Mano De verdad Sinceramente Mala mía Me pasé contigo No lo vuelvo a hacer Y chico Mano Yo de verdad No sé ni cómo tú No has conseguido trabajo Con tanto trabajo Que hay para ti En Pamplona España Porque son las fiestas De la calle Fermín Y eso necesitan Toros y toros Y toros Y toros ¡Ah! Completamente innecesario Fuera de lugar Que está dentro Back to back Yo te odio tanto y tanto Mano Que lo único que te deseo Es que te tires En una piscina Sin agua ¿Sabes que los chinchorros En los chinchorros En Halloween Los decoran Y hasta el lechón Disfrazan Le ponen una caretita Yo siempre llevo a las doñitas Porque a las doñitas Les encanta Halloween Yo les digo Tricotric Y rápido te dan el dulcecito Las doñitas Saben Chupis, chupis Ya dejen No empiecen No empiecen Por favor Sammy Deja de eso No molestes a Mauricio Y Mauricio Tú me hiciste a mí Porque me dijiste que me odiaba Yo no te odio a ti Mira, mira No me mire esta noche Chupis, chupis Ya, ya, ya Sammy Deja a Mauricio quieto Y Mauricio Quítate esa máscara Te dije Ay, sí, no ¿Qué pasa? Chupis Acuérdense que hoy Estamos preparados Para las noches De historias De terror Me convertí en murciélago Y vine para acá Chupis Esto va a ser tremendo Va a ser espeluznante Tengan sus historias listas Porque esto es nuestra tradición De Halloween Yo tengo una Y está bien buena Man, estoy gel Para contarla Betty, tú no eres parte De los niños Esta es una tradición De nosotros De la noche De historias de terror Desde que nosotros Éramos Boy Scout Así que Lola Lola Lo lamento Deja que estés en el mall Explotando las tarjetas Y cuando vayas a pagarte Den decline A ver quién te va a socoger a ti A mí no me llames A mí no me llames Bueno, bueno, bueno Vamos a comenzar Júntense Como siempre Carlos Estamos esperando por ti Yo no Yo no Yo no quiero hacer esto A mí no me gusta Esta tradición A mí no me gusta Yo me quiero ir para casa Nunca me ha gustado esto Ustedes lo saben Carlos Lene Tú todavía Todavía te da miedo Todo esto Bueno, yo me acuerdo Que los Boy Scout El teorino en la caseta Y una botella de agua Y una botella de agua amarilla Y de agua amarilla Que se me vino ¿Tú sabes qué? Yo una vez fui con una jeva Tú sabes Hacer O sea, es un camping, ¿verdad? Y eso fue Mira, toda la tarde Monta la caseta Desmonta la caseta Monta la caseta Desmonta la caseta Monta la caseta Desmonta la caseta Al final Terminé con la caseta Pará Y no le había puesto Ni un solo tubo Una sola estaca ¿Tú sabes que mi ex Me la pegó una vez En un camping? Con el Scout Master Y ella fue la primera Que aprendió A hacer fuego sin fósforo Era una experta Frotando los palitos ¿Tú sabes? Los prendía Hasta mojados ¿Sabes qué? A las doñitas les gusta Eso de los camping Y eso Yo me voy con ella Para los camping Oye, no tengo que llevar nada Ellas llevan De todo De todo Yo sí llevo lo mío Llevo Mi vasito de carucho Dos empanadillas de chapín Le meto una pin champén Prendo un cobra Para que no me piquen los moquitos Y guarda Beso ahí Toda la noche Toda la noche Bueno Carlos Vamos a hacer Las historias de terror Que siempre hacemos Todos los años Que no me digas Pero, pero, pero Pero, pero Amigos Pero mejor Vamos a hablar de otra cosa Vamos a hablar de política Eso Eso sí que da miedo Carlos Carlos No me digas Que tú tienes miedo A contar Historias de terror ¿Qué pasa, papá? ¿Yo miedo a yo? Yo no tengo miedo a eso Bueno Yo le meto Yo le doy el pecho Lo que pasa es que No quiero No quiero hacer Las historias de terror Para que no le dé miedo A Betty ¿De verdad? Porque a mí esas cosas No me dan miedo Yo para relajar Me pongo el exorcista Y para dormir Pongo de jim Chacho Duermo tú a la noche Bueno Pero quizás Podemos hablar De Podemos hablar De la película Frozen Tú sabes que ella Ella dominaba el hielo Y Olaf Olaf Era un muñeco de nieve Que hablaba No Eso Eso asusta ¿Verdad? Bueno, bueno No Carlos no Eso nos asusta mucho Carlos Vamos a las historias De terror Sí, vamos Escuchen la mía Que la voy a contar Betty Por la luz Tenebrosa y tenue Esta me está hablando Se está moviendo Sí Uy, ya comenzamos Ya está aquí Mira Yo me quedo aquí Ya, ya Betty Y las luces tenues Y té Y tenebrosas Te voy a contar Mi historia Yo me encontraba En una fiesta En Sorullo Mira, ¿y cómo es esa fiesta? Sí, ¿cómo es? Todo el mundo Trae lo suyo Tú sabes que yo fui Una vez con mi ex A una fiesta de Sorullo Y ella repartió Lo suyo Tú sabes que yo De hecho a tu ex La conocí En una fiesta Del Sorullo Y le comí Lo mío Y lo tuyo Yo fui con una doñita A una fiesta de Sorullo Y le dije Y cuando salga, mami Yo te puyo Yo una vez fui con Linda A una fiesta del Sorullo Y salí Sin mormullo ¡Bamba! Ya terminaron Voy a seguir contando Mi historia Estaba en la fiesta Del Sorullo Y estaba Había un gato Y decía Maullo Estaba en la fiesta Del Sorullo Y yo estaba con Linda Y le digo Yo estoy en lo tuyo Estaba en la fiesta Del Sorullo Y sale con un calzoncillo Y lo tengo puesto Con orgullo ¿Qué opinas? Fui a la fiesta Del Sorullo Y todo era Huyo, 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 huyo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Papu Papu Ustedes no me dejan participar Ok Voy a contar la historia Estamos en la fiesta del Sorullo Y me contaron la historia De la novia Uuuh Dice ¿Se llamaba ella? Sí Es el título Si hubieses, es el título Y entonces los tonidos Son para darle ambientación Ok Para darle ambientación Para adornar Adornar el reloj Tú sabes que la ex de Mauricio Hacía Pa' ambiental Era pa' ambiental Nada más Mano, yo te odio tanto que no te voy a decir nada. Sigue la historia, sigue la historia. Ya, para salir de ti, me va a casa. Las doñitas panbiental, panbiental, hacen así mismo también. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¿Saben qué? Yo no voy a contar nada si siguen así. Estos trámenes son buenos porque llevan como 45 minutos. Déjenme contar la vida que la vida está buena. Chupi, tú no eres parte de los men. Mira, ¿sabes qué? Me voy a ir para que no coja la sangre. Bueno, yo iba en ruta hacia Isabela. Muchachos, yo una vez conocí a una Isabela que cuando le vi la quebradilla la boca se me hizo aguada. Una cosa brutal. ¿Puedo terminar, Chupi? Por favor. Dale, dale, lo hizo. Ok. Iba en ruta hacia Chupi Isabela por la calle 113. Así mismo sintió ella, sintió como 13, 14. Sigue, perdón. Me fui, perdón. Que eso también es conocido como la ruta del caño. Y aparece una misteriosa mujer que se llama la novia difunta del caño. una pregunta. Esa historia no es mía porque yo conocí a una doñita y siempre, siempre, siempre le terminaba limpiando el caño. Chupi, no. No, porque mejor no lo dejamos ahí y salimos de esto y terminamos y nos vamos, nos comemos. Chupi, no, 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 no. Cuenta la leyenda. Hace muchos, muchos, muchos años, en el siglo pasado, días antes de casarse, ella y su novio se fueron para quebradillas a un baile. Y bailaron toda la noche. ¿Tú sabes que a mí les gustaba bailar? Bailaba hasta los anuncios. No, esa mujer era un tropo. Lo único era que la cabulla que la bailaba no era la mía. Eso es cierto. De hecho, a mí me decían Don Cholito porque eso era en cabulla, vuelve y tira. Las doñitas, las doñitas les gusta el bailar. Y te bailan un montón. Bailan hasta cuando el tipo de orquesta dice y ahora, con su permiso, nos vamos a coger un descansito. Volveremos en un ratito. Si un vistián pueden dejar esto. Te estoy contando una historia. Sí, sí. Ok, vámonos ya. Llevamos la historia. Llevo también a mi historia. Cuando iban de regreso. Chica, 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 chica. ¡Pancas! ¡Pancas! Te susto, pero... Eh, nada, era para ver si querían pancón para que se entratuvieran comiendo y eso, pero yo lo ejecó. Pues, no me... Bueno, me vuelvo a asustar así. Voy a terminar la historia. Ellos iban de regreso y era como las once de la noche. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Y tuvieron un trágico accidente. Estaban los pájaros volando por todas partes. tuc-toc. Tuc-toc, tic-toc, tic-toc. ¡Oh, oh! ¡Uy, huby un chango! ¡Que se quedó en el guay perpetrificado! Tic-toc. Y ambos murieron. ¡Oh! Y dice la leyenda que ya a esa misma hora, si pasas por esa misma calle, se te aparece. Y te quieres que la lleven a bailar. ¿Y eso es todo? ¿Eso es todo? Dios mío. Pero acá, y ella estaba en un carro. Y yo nunca voy a pasar por ese lado, por donde ella pasa, yo no quiero ir. Yo no quiero pasar por esa ahí, si ya está, no podemos ir. Dejamos esto aquí y nos vamos. No, no, no. ¿Qué falta de otra historia, por favor? Uy, ese me dio miedo. Eso mismo me dijeron anoche, podemos dejar esto aquí y nos vamos. Qué gracioso eres. Yo voy a decir mi historia. Díle a Mauricio, díle a Mauricio. ¡Deja! ¡Deja! Una vez, en el pueblo de Caguas, en el barrio Río Cañas, un hombre sin corazón, fue al juzgado y le puso una pensión a un inocente. Usted le dijo que tenía que vivir con 500 pesos y pagar agua, casa, a la gente. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Siempre, siempre, siempre hay una historia! ¡Siempre vuelves con lo mismo! ¡Siempre! ¡Siempre, yo sé que esto es una tradición, pero vuelves con la misma historia todos los años! Sí, mano, mano. ¡Es una leyenda urbana! Esto es una leyenda de terror, créeme. Bueno, yo tengo la mía, ¿para cuándo? ¿Para hoy? ¿Ya la puedo contar? Ay, Dios mío. Betty, Betty, tú no eres de los men. Sí. Ok. Dios mío, señor, qué dificultad. Voy a contar otra, otra que se parece a la mía. ¡Ay, Dios mío! 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 Zona del puente de calabaza. ¡Oh, con la canción! ¡Era la la bruga! ¡No! ¡Siempre hay la calabaza! ¡No! ¡Tri, tri, tri, tri! Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años en el pueblo de Coamo se aterrorizan choferes y conductores que se atreven a pasar por dicho puente porque en la esquina a una mujer pide, ¡pom! ¡Oh! 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 Los más valientes, los que se atreven a pararse, se les desaparece ante los ojos. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y después cuando miran por el espejo retrovisor, la ven en el asiento de atrás. ¡Oh, Dios mío! 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 Porque por más que la ignores, ella como quieras, se te monta. Dios mío, bueno, entonces la llorona es como la ex de Mauricio, que tú la ignoras y ella se te monta. Te odio tanto y tanto, bueno, que lo único que te deseo es que se te aparezca el llorón de WhatsApp y te haga llorar. ¡Chipi, ya no comiencen! Vamos a ver lo que vamos a continuar. Chipi, tú sabes que esa historia es parecida a la mujer del cementerio. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta es una leyenda del sector trompeta! ¡Ay, sí, sí! Pero, 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 la trompeta... ¡Ah, esa es la de Halloween, la toca de Cepillín! ¡En la barra de Cepillín! ¡Ya no tengo la trompeta! ¡La trompeta con corazón! ¡Cepillín, Cepillín! ¡En la barra de Cepillín! ¡Ya, ya, ya! ¡La, la, 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 la! Chupi, es en el sector que ocurre en el sector la trompeta. Sí, eso es la oscuría. Eso es cerca de donde pasa el lago Carraízo y se habla de que una mujer pide pon para que la lleven al cementerio, a Buxeda. Y luego... ¡Desaparece! Fíjate, tiene sentido esa historia porque después de tocar la trompeta termina en el entierro. Oye, ¿verdad? Mira, yo tengo una brutal, me van a dejar contando. ¡Dios, tío! ¡Dale, dale, dale! ¡Escuchen! ¡No, no, no! ¿Qué es eso ustedes? Están ahí, la, 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 y no terminan de contar. Pues déjenme hacer la mía, ¿ok? ¡Dale! A tú tienes. ¡Preparada! No me está dando miedo. En el siglo XX se habla de que en el túnel de Quebradilla, Oaxaca, murieron un montón de personas. Y se dice que en las noches aparecen espectros de almas perdidas y se escuchan voces dentro del túnel por las noches. Yo cuando me meto en el túnel, mi niña, toco bocina, pongo la mano en el techo y hasta que no veo un volki, aguanto la respiración. Fíjate, tiene sentido. Ahí sale una moraleja. Moraleja. Siempre que entran al túnel, gritan. Carlos, yo soy cobarde, además estos son unas leyendas urbanas y uno sabe que son leyendas y chala, la, 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 nena. Además, esto no va a asustar a la gente, Betty, por favor, si eso, 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 lo más probable es gente hablando ahí dentro. Ay, enta, pero espérate, espérate. Falta la mía. Dale. Falta la mía. Esta es la leyenda del bebé siniestro. Cuenta la leyenda que en el puente Mavillas en Corozal, a las doce de la noche, todos los días, uno podía escuchar un bebé llorando. Y cuenta la leyenda que en el siglo pasado venía un hombre montado en un caballo. Y de repente escucha al bebé llorar. Y pensando que ese pobre bebé estaba llorando porque tenía hambre, sacó un pedazo de pan de su bolsillo y se lo ofreció al pobre bebé desvalido. Pero cuando se acercó, el bebé sacó unos colmillos afilados y empezó a reír, a reír de una manera maléfica. Y este hombre que venía en caballo, no volvió a darse un palo por el resto de toda su vida. Uy, 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 ¿verdad? Fíjate. Fíjate. Es verdad, es como la ex de Mauricio. El bebé siniestro es como la ex de Mauricio. Cuando creció, se convirtió en la ex de Mauricio. Porque llora para que se la coma. Fíjate, fíjate. Yo soy el contrario de ese bebé. Yo lloro si no me dejan de comer el bolsillo de pan. ¿Sabes que una bebé voy a emborrachar, me quedé dormido y a mi ex fue que a la dieron pan, 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 pan. Falta la dama del baile. La dama del baile. La dama del cementerio y del baile. Betty, las noces de efectos especiales. En la década de los sesentas en Yauco, algunos dicen que fue gaimonito. Un joven que ofrece por a una muchacha que estaba parada, cerca de una parada, en el cementerio. Un joven. Un joven. Tain Bolt, en el cementerio no hay parada y para qué un muerto quiere pedir pan. Es una leyenda urbana. Seguro. Y si hay una parada frente al cementerio, va a ser la última parada. Ok, ¿puedo seguir? El muchacho le dice, ¿para dónde vas, cariño? Y ella dice, voy para la graduación. ¿Me llevas? El joven accedió y la llevó. No, no, Tain Bolt. ¿Cómo, cómo? A lo mejor no estaba invitado a la graduación. O quizás, él no pagó la cuota de inscripción del baile de graduación. No pudo llegar como Mauricio, que no pagó la cuota de graduación y no pudo graduarse. Porque él no la pagó. Carlos, es una leyenda. Y no pagó la sortida. Carlos, es una leyenda. Es una leyenda. Nada, dicen. Dicen que bailaron toda la noche. Y luego el muchacho la llevó a su casa. Uy, donde él notó y la sintió un poco fría. Así que le dio el abrigo. Ya tú sabes, el viejo truco para verla al otro día. No, papá, tú no haces eso. Tú te quedas ahí hasta que tú comas. Tú no la dejas en la casa y te vas. Eso no es así. Ese tipo es como un Mauricio. Ay, espera. Deja que pueda seguir. Puedo seguir. Tain Bolt, lo que pudo haber hecho fue apagar el aire porque tenía frío. Chupi, es una leyenda urbana. Nada, nada. La cosa es que cuando el joven va al día siguiente, se encuentra con una mujer mayor. Y de ella le dice que la persona que él describe era su hija. Uy. Ah, Tain Bolt, Tain Bolt, Tain Bolt. Una pregunta. La señora mayor, ¿de qué edad más o menos era? Sí, tú sabes, se veía bien. No tiene la dirección por ahí que tú me puedas... Es una leyenda urbana. La edad de la señora no importa. ¿Está bien? La cosa es que ella lo recibe y ella le dice que esa es mi hija. Ella es difunta hace años. El muchacho no lo cree. Dice que la vio a guñe carne. Pero ella le enseñó unas fotografías y era cierto. ¡Era ella! Ve, que se la tenía que ver conmigo antes. Tú sabes que quizás era mi ex porque esa mujer era bien fría, ¿verdad? Ay, Dios mío. Una pregunta, Luiso, en la doñita, más o menos, más o menos, tú tienes la dirección que se pueda llegar con un Uber, con GPS, que me lo puedas tirar. Chupi, en la doñita es de parte de una leyenda urbana. Déjame terminarla, por favor. El asunto es... Pero me da el número. Está ahí seguro. El asunto es que el joven fue al cementerio. Llega a la lápida y encuentra su abrigo. ¡Facón! Más que te ha hecho! ¡Qué susto! Es que tú... Tres pocos canosas. Tres pocos. Sí que te ha... ¿Te está pasando algo importante? Pero gavio. ¡Es que me muera del corazón! Uy. Muestres pocos antes. ¿Por qué no dicen popular? Claro, pero son historias. ¿Cómo te haces? ¿Qué decir a mí a ustedes que ustedes se están creyendo esos cuentos malos? Bueno, es que ya esas leyendas parecen ya ciertas. del tanto que se han repetido. No son de verdad. No tengo miedo. Vamos a ver. Claro, tengo miedo. Vamos. Eso es un gusto. ¿Qué es eso? Esa es la llorona. ¡Ay, la llorona! ¡Ay, la llorona! Esa es la llorona. ¡Ay, la llorona! ¡Ay, la mesa! ¡La mesa! ¡Se está moviendo la mesa! ¡Ay, ay, la llorona! ¡La llorona! ¡La llorona! ¡Ay, ustedes son tan ridículos! ¡Espera! 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 ¿En serio se asustaron? ¡Qué ridículos son! ¿Qué té? Carlos Pendejiménez. ¿Viste? ¿Viste que ellos también son más gallinas que tú? ¿Por qué? ¿Y eso? Que Carlos Pendejiménez es el único que se asusta aquí. ¿Lo viste? Acá lo vi. Yo estaba bien y no asusté. ¿Sabes una cosa? Que tengo una historia de terror para ti. ¡Betty! ¡Apaga las luces y ponme los efectos! ¡Ahora mismo! Junta la leyenda que hubo una vez un marido un marido que descuidó a su mujer no fregó no cocinó no mapeó no barrió no fregó y no hizo nada por irse a hacer historietas con sus amigotes. Cuenta la leyenda que si ese marido no regresa pronto a su casa le caerá un hechizo y no lo volverá a caer jamás. también cuenta la leyenda que su esposa vino furiosa a buscarlo y le dijo ¡Venga, Carlos! ¡Venga, Carlos! Esperate, es que se fundió. Dame un break. Le he dicho algo ahí. Ajá. ¿Dónde está? ¿Dónde está Carlos? ¡Dónde está Carlos! 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 ¡Fuey! 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 Explícame. Explícame, Fuey. Bueno, estamos celebrando 20 años de... iba a decir una palabra feita, perdón. ¡No, no! Estamos celebrando 20 años de éxito, de 20 años de trayectoria, de meticencia y de... Ok. De ca... De... Cantonería. Ajá. Y... Y estamos para celebrarlo. Ah, yo dije, no, ves Robin. Este... 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 Lo que pasa es que tú eras un showman. O sea, tú no es tan solo pararte a cantar, tú te mueves, brincas, haces una loquera. Es todo un espectáculo, es toda una experiencia de sensaciones y emociones para el público que lo he venido haciendo con El Manjar de los Dioses, que fue mi primera banda. Aquí en Telemundo yo canté un millón de veces en el show del mediodía. Y luego con Circo, que es una banda que muchos de ustedes conocen. Exacto. También con los fetiches y he hecho muchas grabaciones y demás en el país, así que... ¿Y has tenido la oportunidad de presentarte fuera de Puerto Rico también? Por supuesto, hay festivales en México, en Argentina, en Estados Unidos, en todos lados. ¿Cómo se está moviendo el rock en Puerto Rico? Bueno, siempre hay una escena rockera bastante... lo que se conoce como underground. Hay bares y lugares donde hay buenas propuestas de música alternativa. Y aprovechando los medios que hay del internet y demás, pues muchas bandas se aprovechan de eso y están viajando por todos lados. Ok, tú sabes que cuando uno se va a hacer un tatuaje, uno lo piensa. Y lo piensa. Y lo piensa. Entonces, yo quiero que tú enseñes este que tiene aquí. Yo lo pensé como dos años antes de hacerme esto. Por eso, porque eso se queda ahí. Digo, ¿a ti te crece pelo o no? Crece pelo en algunos cantitos de ahí. ¿Por qué? Porque a veces... La única forma de tapar eso es... O, bueno, con pelo, con peluca o gorra. Eso, cuando una vez tú te tiras el tatuaje al cuerpo... Te tiraste de casco. Te tiras de cabeza y ya no hay más... ¿Qué significado tiene? Pues ninguno realmente. O sea, se ha hecho un tatuaje en la cabeza. Es un dragón. Mira qué chévere, qué significado tiene. Porque todo el tatuaje tiene un significado. Pues mira, ninguno. ¿Tienes juego? Y eso que lo pensó dos años. Imagínate. Bueno, los dragones... Sabes que los dragones vigilan los tesoros en el fondo del mar. Ok. O en algún lugar que... Me imagino que usted está vigilando los tesoros de mi mente. Imagínate hoy, después que lo tienes puesto. ¿Y desde cuándo tiene ese tatuaje? Desde hace más de 10 o 15 años. Mira para allá, boludo. ¿No te dijeron nada a tu familia? Mi abuelita que en paz descanse cuando me vio dijo, perdónalo señor, perdónalo señor. Pero me dio un besito y me felicitó y dijo, pues mucho te tardaste, nieto. Vamos a ver estas fotos tuyas que tenemos por acá. Ay, bebé. Mira, mira eso. ¿Cuál tú eres ahí? Yo soy el chiquito que está disfrazado de... De esqueleto. De esqueleto. Es con mi hermano Kikito. Mira para allá. Ahora, obviamente soy el ratoncito Mickey porque... Esa es mi primita Karen que fue quien me puso el nombre de Fofé. Mira, esa foto se la puede regalar un técnico que tenemos aquí que es fanático de Disney. Y esto es como Hulk o algo así. Y ahí estamos disfrazados, yo estoy disfrazado de robot. ¿De robot? Y el amiguito mío es Javier Angueira que saliste hoy en la televisión, Javier. Sí, nunca te vamos a conocer en la calle. Nunca te vamos a conocer. Pero eso era cuando los disfraces venían en una cajita. Cuando venían en una cajita. En una cajita. Y tú te... Cuando te ponías plástico ese que tú rebabas como 15 libras, te llegaba por aquí. No, y cómo era la máscara en la cara respirándote ahí. Sí, y con un boquetito aquí y sudando la gota gorda. ¿Te acuerdas que tenías un boquetito aquí y no se pasaba? Y te cortaba la lengua. Y cuando se partía la tirita, la gomita, te quemaba. Y después comer dulce y no podía porque tenía la cara con toda sudada. Ajá, y para que no reconocieran a uno tan sanano uno con esa carita de Casper por ahí caminando. ¿Verdad? Mira que yo tengo una. ¿Cuál de estas tú te pondrías hoy? Mira. ¿A cuánto no se le rajó el... El libra, ¿verdad? ¿Cuánto te pondrías de estas? Si fueras a escoger. Está bien. Póntelo por aquí por el bolsillo. Mira. Tengo esta. El hombre lobo. Esto está bien charro. Ponte esto a ver con esa ropa porque es que yo... Con esta ropa me pega más como que esta. Sí, sí. Déjame ver. Pero esto necesita una cara... Yo soy de la nariz muy larga y esto no... Ok, pero ponlo así más o menos, todos lo vemos. Ponte... Y esta me gusta porque es como un... Yo me pongo esta entonces porque esto está... Esto está tan... ¿Tú te imaginas toda una noche caminando por ahí así? ¿Y qué es esto? Esto es como un aviador, ¿verdad? Esto como carajo es... Ok, esto acá. Ahí. Ahí está. Mira a ver. ¿Cómo trabajo esto? Exacto, sí. Ustedes entendieron mal. Sí. Mira a ver esta. Esta te queda brutal. Esta yo creo que me queda mejor porque esta es más. Ahora. Vamos a pedir tricotri. Así, así, con el tatuaje se ve brutal. Y con la capa y todo eso se ve espectacular. ¿Tú sales a hacer tricotri por ahí el día 31? Salgo. ¿Sales por ahí? Salgo por ahí. ¿Y te dan mucho dulce? Me dan dulce. Me dan dulce. ¿Hay que me dan dulce? Está brutal. Chévere. ¿Y hoy qué nos vas a cantar sin la careta? Bueno. Ay, gracias a Dios. Tengo la nariz aplastada y no tienes espacio para la nariz. Sí. Bebé, imagínate a mí que tengo. Sí, chacho. Ajá. Necesito respirar. Ok. Bueno, hoy voy a cantar una selección de tres temas icónicos de mi carrera. Nítido. Eso me gusta. ¿Digo los nombres? Sí, sí, sí. Dilo, dilo. Uno es Antes del Fin, otro es Barquito de Papel y me voy a cerrar con Manjar Místico. ¿Y esa es cuál es? La de Manjar Místico. Ah, como dice un pedacito. Soy manjar místico, vino, pan y frutas verdes, que a caprichos de una diva me degluta hasta la muerte. Ahí está. Lo vamos a escuchar un ratito aquí en Raymo y sus amigos. Te dirá el hashtag, recuerden que Men and the City sigue abriendo funciones en Caguas. 7 y 8 de diciembre, Centro de Bellas Artes de Caguas. Y están casi, casi, casi al otro lado. Así que, pendiente, no pierdas esta oportunidad que ya. Qué emoción. Nos vamos de vacaciones. Hay mucho trabajo. Pero usted no va de vacaciones, así que puede conseguir el 792 5000, solamente para adultos. Ella quiere, pero él no. Está muy interesante. ¿Qué será lo que ella quiere y él no? Bien interesante, no se lo pierdan. Pero rapidito aquí con nuestro hashtag. ¿De qué la gente está cansada? Mira, me tiene bien aquí abrumada Marilis Laguna, porque exactamente a mí me tiene cansada eso mismo. Frustrada y tener que pasar por unos cuantos hoyos que no acaban de arreglar en mi pueblo de Camuy. Ah, eso en todo el país. En todo el país. Sí, y Juanita Rivera. ¿Qué dice? Dice, los semáforos apagados y la carretera a oscura, unidos a la excusa de la autoridad del millón. Bueno, estaba leyendo otra que decía que tiene que cansar que le corten la luz, entonces dicen que mañana va a haber muchos sectores sin luz en Puerto Rico. Están haciendo, yo creo que unos arreglos, entonces mucha gente se queda sin luz. Eso es lo que hay. Y ayer tú estás guisando también en teatro. Ah, no, pues claro. Y con yo. Mira, me tiene sorprendida porque está memorizando. Yo le digo, Yeye. ¿Y ayer memoriza? Claro. No la has visto aquí con el hashtag. Yo no soy un robot. No, pero yo le digo. Tú no eres un robot. Yo le digo, Yeye. No puedes decir lo que te da la gana como en la televisión. Aquí tienes que memorizar, si no estamos todos, chaval. Nada, vamos a estar. Papá, son como 35 líneas, ¿verdad, Joali? Sí. Te dieron 35 líneas. ¿Y cuántas estás aprendido? Un montón, hombre. Si yo me lo llevo a parte de abajo, de las 3 de la mañana para abajo estoy leyendo. Más lo que le añade, como 40. 40. Pero ya te la salgo. Pero ¿de qué estamos hablando? Mira, es una comedia que se va a estar presentando este viernes 5 y sábado 6 de octubre en Procenium. Café de Teatro Procenium en Ponce. Espatájate. Vean allí. Espatájate. Es un spa, una comedia, es un spa, pero se llama Espatájate. Está Yeye Villanueva, ¿verdad? Sí. Oscar Alejandro, Ángel Manuel y esta servidora. Y ahí está la información también para los boletos, así que vaya ahí a compartir con los muchachos en Ponce y pasamos con Mónica. Gracias. Bien. Aquí traemos a Yeye con su rayo X en un ratito. Tan pronto finalicemos. Arrancamos con Yeye. Vamos bien, vamos bien. Sí, sí, súper. Vamos bien. A las diez y pico, pendiente. No, no, no. A las diez, ok, está bien. No hay problema, no hay problema. Ok. Esta noche tenemos el seguimiento a lo que ha pasado. Ustedes saben que se retiró el jurado por hoy, el jurado del caso de Áurea Vázquez Ríos, el caso de la viuda negra. Ya hoy no. Ya hoy no va a haber veredicto, pero pendiente, porque qué significa eso, por qué típicamente esto es bueno para el acusado. El acusado, o sea, la viuda negra acaba de coger un respirito esta noche. ¿Por qué? Pendiente. Tenemos abogados federales que van a estar con nosotros, van a estar discutiendo el tema. Además, periodistas que han estado desde el principio cubriendo todo esto para que usted sepa lo que ha pasado allí y por qué esto es relativamente buenas noticias. Sí, se puede decir que no hay una decisión. Para ella, no hay una decisión. Por el momento seguro no la hay, veremos mañana. No, y por si acaso, una pregunta del jurado. ¿Puede seguir a dos o tres días más? Puede seguir. Hasta que yo termine. A veces el jurado no va a llegar a un veredicto. Si no ocurrió un veredicto, ¿qué pasa? Si el jurado dice, ¿sabes qué? No podemos llegar a un veredicto porque hay uno o dos que no están de acuerdo con la decisión. Pendiente, porque eso precisamente lo vamos a discutir. ¿Qué ocurre cuando eso pasa a nivel federal y las posibilidades de un nuevo juicio? Además, esta noche, Raymond, te tengo esta botella de agua. ¿Quieres probarla? No, gracias, porque si tú la trajiste aquí es por algo. Me imagino que son las que estaban tiradas ya en Ceiba, ¿no? Pues, precisamente. El escándalo de las botellas de agua. Todo el mundo habla de las botellas de agua y que se perdieron allí, que cogieron peste. Si quieres, huele la Raymond. No te lo recomiendo. Bueno, esta es de allí. Bueno, podemos traer a alguien del público que la huela. Sí, mejor yo te recomiendo eso. Vamos a hacer una pausa. Pendiente, esta noche, dentro de unos minutos le digo, no digas mucho, no digas nada. No digas nada, tranquilo, que vamos a explicar por qué. Gente, el verdadero escándalo no es que nos repartieron las botellas de agua. El verdadero escándalo es el tumbe en la mafia de los vagones que hay en Puerto Rico. Tienen que estar bien pendientes porque esta historia, créanme, si ustedes pensaron que las botellas de agua allí tiradas eran un escándalo porque no llegó a la gente, ¿verdad? Cuando usted escuche esto, le aseguro que se va a enojar. Y Raymond, yo nunca he dicho esto aquí en este teaser que hacemos en este programa, pero hoy lo voy a decir. Este programa, grabelo. Yo nunca le había dicho eso, pero créanme, esta noche, especialmente el gobernador de Puerto Rico, grabe este programa porque usted le está mintiendo o usted es cómplice, yo no sé. Pero me parece que a usted, gobernador, le están mintiendo. Hay una información bien importante y la oficina de la primera dama sabe de lo que estoy hablando. Así que pendiente porque vamos a sacar esta información esta noche. Además, la industria de los billboards, nos vamos con esta. Hay un billboard y hay varios billboards que están... No los premios, las pantallas. Las pantallas, sí, los billboards que tuve, los anuncios de esto bien enormes. Ok, esta noche, personas vinculadas, gobernador, a usted o le están mintiendo o es cómplice. Hay gente que se reunió, by the way, Raymond, se enteraron, nosotros sacamos la promoción de lo que íbamos a hacer el jueves, el jueves pasado. Hoy cancelaron el contrato, antes de que sacáramos al aire. Ese es el que está... Shhh, pendiente. Raymond, está choteándome la historia. Es que yo veo tus promociones, yo las veo y nos vemos en día a día. Hoy cancelaron el contrato, ayer le denegaron los permisos. ¿Por qué y quiénes están vinculados? Gobernador, cuidado con a quien usted abre la puerta de Fortaleza, ¿sabes? Búscame algo para la nariz y pasamos con jolés. Bueno, no te conformes con otros planes.